Buenas noches señores, gracias por estar aquí. Granada ha sido un gran embajador español, creo que ha sido un equipo que ha sabido competir muy bien, creo que ha sido el equipo que ha llevado el peso del partido quitando los 20 primeros minutos. Yo creo que lo dijimos ayer, era un partido muy competitivo, Canjera tenía una semana más de pretemporada y creo que a esta altura es muy importante por el tema de que nosotros hemos afrontado este partido de esa manera. Es un partido de pretemporada, un partido para cargar energías, para ir cogiendo sobre todo fondos físicos y Canjera nos ha exigido mucho la primera parte, pero luego se ha visto que la segunda parte Granada está muy superior a nivel físico porque hemos llevado el peso del partido. Así que es verdad que los primeros minutos nos ha costado mucho la ferida de balón en el centro del campo y el Canjera ha jugado muy bien a la contra con velocidad en banda y ahí no se ha superado. Pero a partir del 2025 el equipo ha cogido poso en el centro del campo y creo que ha dominado la situación. Incluso hemos tenido alguna ocasión clara antes de meter el gol. Y a la segunda pregunta, creo que es un equipo que su entrenador está haciendo un gran trabajo porque tiene las ideas muy claras, gente joven, gente que va a tener mucha capacidad de velocidad y yo creo que la Liga de Marruecos eso va a tener mucho premio y creo que va a ser uno de los grandes candidatos al campeonato de Liga por lo que ha puesto hoy, pero no hay que dejar de ver que es un partido de pretemporada y está claro que ellos han salido supermotivados con el equipo español. Gracias por ver el video. Y por lo que hayÍA, que podríamos hacer el diseño de un grupo que se trató para que el grupo grande hace un partido más de 20 minutos, pero al 12 minutos se quedó en el grupo de granada y es el que nos dejó el ámbito y los que nos dejó el ámbito hay muchos cambios hay muchos cambios como si nos dejamos y nos dejamos un test un test muy bueno y nosotros sabemos que el grupo de Granada y el grupo de Diena se puede hacer un cargo físico no podemos discutir los frijos físicos todavía no lo hacen ya que el día llegue a la forma creo que los dos no tienen que serán en el medio del medio del medio que sea el físico, que sea el tactico o lo que sea pero nosotros La más alta calidad del tiempo es en el nivel de la lucha. En los que nos enfrentamos a 30 minutos, y el vamos a hacer 30 minutos para que nos haga 30 minutos. Si no, 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 no. En este momento, todos estos temas deben de hacerse para que nos siga en el primer minuto. 30, 30, 30. Y esto es lo que nos ha gustado. Gracias por ver el video.